Canal Alta Visión no se hace responsable del contenido de este programa. Bien, bien, iniciamos una edición más de su programa Lemos que se transmite a partir de las seis de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión, un canal de Cove Santos RL. Hoy viernes 22 de noviembre del año 2019, les saluda su amigo y licenciado José Aquiles Mataporas. Y me acompañan además de nuestros invitados especiales de esta noche, el doctor Alberto Morales Bejarano. El doctor José Domingo, doctor. Buenas noches, don José Aquiles. Roy, buenas noches, doctor. Gusto tener nuevamente por acá. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Licenciado Roy Naranjo Abarca, buenas noches. Buenas noches, don José. Buenas noches, doctor. Y por supuesto, al doctor Morales que nos acompaña nuevamente. Que el programa de hoy va a ser bastante bonito e interesante. Así es, así es. Hoy vamos a hablar acerca de los desafíos que enfrentan nuestros adolescentes y jóvenes. Y para eso hemos invitado al doctor Alberto Morales Bejarano, que es toda una autoridad en ese sentido. Así es que, buenas noches, doctor. Buenas noches, sí. Nuevamente, gracias por la oportunidad de poder compartir acá con ustedes y con los televidentes. Así es. Muchas gracias. Bien, como nuestra costumbre, vamos a hablar de salud con el doctor José Domingo López. Hoy les traigo un tema rápido, pero es importantísimo. Se llama síndrome de sundowning. Es un tipo de sintomatología que aparece usualmente en el adulto mayor cuando ya está atardeciendo. La explicación se da por un tema de nuestro reloj biológico y afecta, insisto, sobre todo al adulto mayor. Se ponen ansiosos, se ponen agresivos, se ponen muy angustiados. A veces quieren salir de la casa, llaman a los familiares. En fin, los acompañantes a veces se asustan o creen que el paciente está exagerando, etc. Pero sí es una enfermedad bastante demostrada en geriatría y tienen tratamiento. Así que si ustedes tienen algún familiar, adulto mayor, que casualmente o cada dos días que cuando ya está atardeciendo se descompensa, tienen que buscar ayuda porque sí hay tratamiento para eso. Entendiendo como atardecer el día como tal, porque también a veces uno entiende como atardecer cuando se habla de adulto ya mayor cuando ya no está en su edad muy avanzada. Ah, no, no, como el día como tal. O sea, casualmente hoy, pues hace un rato ya venía para acá y llegaron con una señora que estaba súper descompensada y el hijo me comentó casualmente eso, que le pasa siempre o cuando le pasa, le pasa a esta hora del día, que a las 5 de la tarde, cuando ya va a atardecer y es muy común. ¿No es en la vida de un adulto? No, y lo comenté con mi esposa, verdad, que es geriatra y sí es muy, muy común que se dé eso y entonces sí hay tratamientos para controlarlos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos con la nota de la semana con don Roy Darán Javarca, licenciado. Gracias, don José. Para esta semana quisiera referirme a un tema que aún sigue en duda a muchas personas con el tema de quién declara y paga el impuesto sobre las ganancias y pérdidas de capital. Para eso vamos a ver un comunicado que envió, un comunicado de prensa que envió el Ministerio de Hacienda el 18 de noviembre del 2019. Y voy a permitirme leer así rápidamente al menos una partecita. Dice que la declaración y pago de la obligación de impuestos sobre ganancias y pérdidas de capital, esta obligación debe ser atendida por la persona física o jurídica que transmita o venda el bien. Para ello se debe utilizar el formulario D-162, declaración de ganancias y pérdidas de capital. Para calcular el monto a pagar, la persona debe presentar la declaración y realizar el pago del impuesto sobre la ganancia respectiva, debiendo considerar tanto el valor por el que fue adquirido el bien como el valor por el que está transmitiendo o vendiendo. El impuesto será el que resulte de aplicar la tarifa del 15% al monto que se obtiene cuando se resta el valor de adquisición inicial del bien inmueble al de transmisión o venta, según lo dictan los artículos 30 bis de la ley de impuestos sobre la renta y 37 de su regla. Esto siempre que el que vende es un costarricense, pero si el que vende es un extranjero, que vive en el extranjero y compra un costarricense, ¿quién tiene que ver el impuesto es el costarricense? Así es, así es retenerlo y obviamente declararlo en este caso. Entonces, para que quede claro, ya aquí está, como les decía, un comunicado con fecha 18 de noviembre de este año del Ministerio de Hacienda donde se refiere. En todo caso, esto es un tema que debe consultarlo siempre con su contador o tal vez la asesoría legal en algunos casos, tenga conocimiento, pero sí es un tema bastante de mucho cuidado porque también la multa es bastante alta. Si no se paga, igual, va con tres salarios bases como mínimo, la primera vez con la venta de bienes de ganancia de capital. Bien, como decíamos hoy, tenemos... Gracias, don Roy. Mucho gusto. Tenemos, perdón, al doctor Alberto Morales Bejarano, él es médico pediatra, él es fundador y es jefe de la clínica de adolescentes del Hospital Nacional de Niños, presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Pro Adolescencia y Juventud y con él queremos hoy hablar acerca de los desafíos que enfrentan nuestros adolescentes y jóvenes. Sabemos que el mundo está bastante convulso, que hay mucha situación difícil a hacer alrededor de todos los jóvenes. Los hay alrededor de la gente adulta, ya grande, y también, pues con mucha mala razón, alrededor de los jóvenes, que algunos tienen una muy buena formación en el hogar, muy sólida, muy consolidada, están en colegios que también les permiten tener una buena formación o en escuelas, pero una gran cantidad de jóvenes viven situaciones muy convulsas, muy difíciles, porque hay en el hogar, hay situaciones que no son las mejores para ellos, padres alcohólicos o drogadictos o agresivos, igual madres de la misma naturaleza, tal vez no tienen una muy sólida educación, y todo eso pues hace que el mundo de los jóvenes sea muy convulso y requiere, desde luego, del acompañamiento que le pueda dar en este caso un profesional como el doctor Alberto Morales, o de las ideas que él nos puede dar para que nuestros padres de familia podamos llevar de la mano a nuestros jóvenes y adolescentes. Es un reto que tenemos. Y algunas veces nos desentendemos de eso, doctor. Así es, así es. Bueno, buenas noches nuevamente. Yo otra vez trataría de ubicar en el tema, poniendo, digamos, como en tema, en la discusión, dos realidades que no se escapan, yo creo que en general a las personas, y es que nuestros adolescentes y jóvenes están viviendo una época de mucha complejidad, y los retos, los desafíos y los problemas que enfrentan son muy, muy diferentes a los que vivieron incluso los adolescentes y los jóvenes de 10, 15 años atrás, ni se diga los que ya estamos un poco más grandes, que vivíamos otro tipo de época. Esta complejidad, a esta complejidad que ellos están viviendo, a estos retos y a estos desafíos, se agrega que los sistemas tradicionales de apoyo que acompañan el crecimiento, el desarrollo, la crianza, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, son sistemas que todos los sistemas están debilitados. Entonces, lo que sirve como protección, como contención, en las circunstancias actuales, en que los problemas son más complejos, los retos son mayores, los desafíos mayores, los adolescentes tienen alternativas más débiles detrás de ellos, y esta es la realidad que están enfrentando. ¿Y cuáles son esos sistemas tradicionales de apoyo? Bueno, evidentemente, en primer lugar, la familia. La familia es el primer núcleo de referencia para todo ser humano, y es donde empieza a crearse toda una estructura psicológica, mental, emocional, que hace que se construya ese ser humano, pero que se requiere de un sistema estable, estructurado, que brinde contención afectiva, emocional, protección, y nos encontramos que en las condiciones actuales, este es un sistema que enfrenta muchas demandas, muchas demandas, porque no es simplemente echarle la culpa a la familia porque no lo está haciendo bien, es que en muchos casos no lo está haciendo bien porque no puede, porque también está enfrentando otros retos, otros desafíos también muy complejos para poder sobrevivir como familia. Y esto se traduce en que es una debilidad para el adolescente. ¿Cuál otro sistema? Es un sistema que se ha debilitado, el sistema educativo. El sistema educativo antes funcionaba como una comunidad estudiantil, y cuando yo digo comunidad estudiantil, es que en el proceso educativo del adolescente, no solo contaba la parte de que voy al colegio aprender algo, y me miden por las notas que yo tengo, y si no tengo buenas notas, fracaso, y si fracaso me expulsa el sistema. Así funciona el sistema ahorita. Antes no, antes era un sistema, una comunidad estudiantil donde están involucrados muy activamente los padres de familia, los educadores, la comunidad, los mismos educandos, y en donde había una interacción que era favorecida, potenciada, por el mismo sistema educativo, y que en la actualidad ese es un sistema también que no funciona así, no funciona como comunidad estudiantil. Funciona más como esto que digo yo, orientado al logro académico, y el logro académico no dice nada de las personas. El otro sistema de apoyo que uno esperaría que funcione adecuadamente es la comunidad. La comunidad, uno esperaría que tenga estrategias para brindar esa protección y esa contención para los niños y los adolescentes, pero, disculpe, pero en realidad, las comunidades cada vez se han aislado más, las personas cada vez participan menos, las estrategias desde las comunidades, y cuando hablo comunidades pienso, por ejemplo, en municipalidades, o las organizaciones de base de los ciudadanos, todo esto está en franca decadencia, y estas, digamos, estas acciones de contención y protección son muy débiles aunado a ese aislamiento, en donde los padres de familia en general, pero, digamos, en general a las familias, han sacrificado la posibilidad de un desarrollo más pleno en cuanto a que el niño y el adolescente tengan más espacios donde desarrollarse por la seguridad. O sea, ahora priva más la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes que el que ellos puedan tener las oportunidades de desarrollarse en un ambiente sano y protegido, porque eso ahora es una amenaza. Incluso también yo digo, dentro de esto uno podría meter a las iglesias, cualquiera de las iglesias que sean. Las iglesias han tenido siempre un papel, digamos, muy activo en la organización de grupos de adolescentes y jóvenes, algunos muy bien orientados, aquí quitando la parte estrictamente religiosa y enfocándonos más al favorecer esta posibilidad de que los jóvenes tengan un espacio donde puedan compartir con otros adolescentes y que este espacio sea un espacio seguro. Que los adolescentes puedan tener un grupo de pares con el cual compartir y este grupo de pares sea un grupo positivo, es fundamental en la etapa de adolescentes. Es más, en algunos momentos lo del grupo de adolescentes es más importante que la familia. Entonces, si ese grupo que es a veces más importante que la familia es un grupo positivo, qué bueno. Un grupo negativo puede cambiarle totalmente el pronóstico a nuestros adolescentes. Entonces, en estos cuatro ejemplos de cuatro sistemas tradicionales de apoyo, de contención, de protección, que podemos decir que se han debilitado, es donde están nuestros niños, niñas, adolescentes creciendo y en donde, como alguien decía por ahí, los hijos no vienen con un manual incorporado, sino que los padres de familia aprendemos en el camino a la par de ellos. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, si no vienen con este manual, ¿cómo podemos nosotros colaborar y poder desarrollar nuestra función como padres, madres o el familiar representativo significativo o el personal representativo significativo para favorecer este desarrollo saludable en ellos o ellas? Muy recto. Bueno, bien, vamos a la primera pausa, regresamos un instante, hoy conversando con el doctor Alberto Morales Bejarano, acerca de los desafíos que enfrentan nuestros adolescentes y jóvenes. Y él, como una autoridad en la materia, pues nos está ilustrando y de hecho que es un tema que le debe poner mucha atención en todos los hogares donde hoy nos están viendo y también donde nos están escuchando. Regresamos un instante. ¡Gracias! 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 enоды de dientes para mascotas, belleza, peluquería canina, accesorios y mucho más. Vicicalos en yanlış recipes 2012 Para consultas o reservar su espacio al 2546-8620-8866-2677 o al 8672-3123. Somos Copetarra Zú Veterinaria. Paquete Cable Santos Básico más 6 megas de fibra con un costo de 25,500 colones. Con las nuevas tarifas de Cable Santos, conéctese y disfrute de la velocidad y la estabilidad de nuestro servicio. Contáctanos al teléfono 2546-2525 o al correo mercadeo arroba coopesantos.com. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular. 50 años trabajando por su bienestar. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión, Canal de Cope Santos, RL, con repris los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Y este programa también en YouTube a partir del próximo jueves. Bueno, un saludo para don José Alberto Flores que se está restableciendo ya en la casa, después de que sufrió una cirugía importante en su hombro. El antecedente, no lo puedo decir, de qué se trató, porque él lo tuvieron que operar, pero sí está operado y está en buena salud. Entonces, se puede imaginar qué fue lo que pasó. En la casa de Hablemos, el doctor Flores. Pero no me autorizó para decirlo. Bien, doctor, ¿qué dilema? Usted nos habla aquí de debilidad del núcleo familiar, empezando como una de las falencias que tienen los jóvenes. Y, bueno, en materia penal se habla de la causa y la concausa. Estamos aquí como que la causa, o la concausa de la causa es que también hay una débil formación familiar. O sea, ahorita estamos enfocándonos, usted se enfoca en los jóvenes y usted establece que hay una debilidad a nivel del núcleo familiar. Pero entonces, también nos faltó educación a nosotros como padres para poder enfrentar estos retos. Y ahora estamos, digamos, cargándole a los jóvenes una responsabilidad que tal vez no es tanto de ellos. O tal vez de los jóvenes que tampoco es responsabilidad de ellos o de nosotros, porque tampoco tuvimos el asesoramiento o la educación necesaria para poder entender cuál es la responsabilidad como padre. Sí, así es. Y déjeme ponerle dos ejemplos de parte de esto, que es también, o sea, que es relacionado. Yo como pediatra atiendo personas desde recién nacido hasta los 25 años, que es mi formación ya como pediatra especialista en el tema adolescencia y juventud. Y uno ve cómo los padres de familia, en general, se preocupan por la atención médica y por el seguimiento médico como de los cero a los dos años. Es la época muy importante, evidentemente, de crecimiento y desarrollo. Y amerita ese seguimiento, pero a partir de los dos años empieza como a desaparecerse el niño de este control y el crecimiento. Y cuando llega la etapa escolar, ahí está más que desaparecido, pero cuando llega la adolescencia, ahí sí está desaparecido. O sea, como que se deja de lado de que en aspectos tan importantes de todos los cambios que están ocurriendo durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo que termina alrededor de los 25 años, hay una etapa donde, digamos, se hace como un abandono del cuidado, hablando específicamente de la salud de estas personas. Más o menos con esta secuencia. Pero cuando habla de salud, se refiere a la salud física, a la salud espiritual, salud... Integral. Integral. Y es que, doctor, también cuando hablamos de falencias, de sistemas, que usted comentó, el educativo, el de salud también, en estos casos, está fallando. Ya no hay la atención que se le daba antes a los adolescentes en los EVAIS. El aumento de las enfermedades cardiovasculares, el aumento de las enfermedades crónicas han ido absorbiendo el tiempo de los médicos en los EVAIS, no han aumentado en gran cantidad los médicos, y entonces ya los adolescentes ni siquiera tienen cabida en los EVAIS. Así es. Y, digamos, estando clarísimos y conscientes de que la problemática más importante en salud que hay ahorita en las personas adultas, en la gran mayoría de los casos tiene que ver con estilos de vida saludables y con la prevención que pudimos estar haciendo en la etapa de la infancia y la adolescencia, predominantemente. Y menciono cuatro enfermedades, obesidad y sobrepeso. La diabetes. Es como una pandemia. Es una pandemia. Está declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Nosotros tenemos en personas menores de 12 años el 34% tiene sobrepeso y obesidad. Y cuando se llega a los 22 años, el 60% de las personas mayores de 22 años tienen sobrepeso y obesidad aquí en Costa Rica. 15% de los costarricenses adultos son diabéticos tipo 2 o sea, 15% son alrededor de 500 mil personas que son diabéticos tipo 2 hipertensos. La tercera parte de la población costarricense es hipertensa. Colesterol y triglicéridos. El 45% de las personas andan con colesterol y triglicéridos elevados. ¿Y eso qué condiciona? Lo que conocemos como derrames cerebrales que la gente dice que le dio un derrame cerebral o los infartos de miocardio. Y eso deja secuelas muy severas, muertes prematuras, deteriora una calidad de vida progresiva y demandas excesivas hacia el sistema de salud que no los va a poder atender. Entonces, todo eso que estoy mencionando yo, todo, todo, todo eso lo prevenimos en infancia y en adolescencia. ¿Y qué estamos haciendo para prevenir ahí? Prácticamente nada. O sea, uno ve campañas en televisión, preocupaciones, pero algo sistemático que tenga impacto y que sea posible en el tiempo, que es lo único que se sabe que funciona, no se está haciendo aquí en Costa Rica. Y se tiene abandonada a la población adolescente dentro del sector salud porque lo poco que existía ahorita dejó de funcionar y es cuando se instalan los estilos de vida. Yo aprendo a tomar, yo aprendo a fumar, yo aprendo, defino si voy a ser atleta, si me va a gustar hacer ejercicio, si puedo tener autocontrol, si puedo manejar sabiendo los riesgos, etc. ¿Dónde lo defino? En la etapa adolescente. Y todo eso lo podemos estar haciendo un trabajo enorme que Costa Rica como país lo abandonó, desgraciadamente lo abandonó y eso hay que decirlo con esas palabras. Igual otros temas, por ejemplo, la salud mental, el suicidio, que es un tema que impacta y que crece y que los que más crece es la edad entre 15 y 30 años. Doctor, ¿y cómo podría, porque vamos avanzando y deberíamos seguir avanzando en darle cada vez mayor poder a los municipios? Es el copiar el sistema de desarrollo de otros países que funciona muy bien descentralizando tanto al gobierno. ¿Cómo podría un municipio participar de esto? Yo pienso que ahora que vienen las elecciones de alcaldes es una buena oportunidad de preguntarles a los que pretenden ser alcaldes cuáles son sus planes en ese sentido porque esto es una prioridad y por ejemplo salud mental ya ubicándonos en la zona de Los Santos es una prioridad sabiendo la problemática del suicidio que tenemos y que no hablando no resolvemos nada más bien hablando es cómo podemos poder empezar a cambiar la situación. Pero por ejemplo hay dos cosas que ya existen y que no se aprovechan al máximo desde las municipalidades. Uno es el consejo de la persona joven que todas las municipalidades tienen que tener en las municipalidades este consejo formado con representantes adolescentes y jóvenes que esto ya incluso a personas menores de edad están autorizadas que pueden formar parte en todas las municipalidades y los otros son las juntas de protección del sistema nacional de protección que lidera el patronato nacional de la infancia o sea en todas las municipalidades tienen que existir juntas de protección entonces si por lo menos pusiéramos a caminar esas dos cosas bien en las municipalidades y le podemos agregar más cosas la relación con los colegios directamente con el sistema de salud aquí esto tiene que ser abordado interdisciplinario e interinstitucional pero también si hay algo que pecamos los costarricenses es que no sabemos trabajar en equipos interdisciplinarios y todavía peor si son desde el punto de vista intersectorial tenemos por ejemplo dictado por el código de la niñez y la adolescencia un consejo de niñez y adolescencia nacional donde están representados todas las instituciones que tienen alguna relación con niñez y adolescencia y ese consejo es inoperante desde el punto de vista de un impacto que tengan pero ahí están todas las instituciones y de ahí debería bajar todas las directrices pero no sabemos trabajar en coordinación interdisciplinaria e intersectorial e interinstitucional pero para las municipalidades es un reto enorme y tenemos que ir a lo local o sea ya tenemos que olvidarnos de que todo viene de nivel central y que viene del presidente y de la asamblea legislativa no los problemas que existen en la actualidad solo los podemos abordar y los podamos poder resolver si los enfocamos desde el nivel local por supuesto si el nivel local no lo hacemos nadie lo va a hacer correcto doctor bueno el tema del suicidio y usted que tiene la experiencia o ha tenido la experiencia de brindar sus servicios en el gran área metropolitana y al igual que en algunas comunidades como la nuestra ¿dónde se da más? y también quisiera agregarle algo que conversábamos fuera de cámaras y es el tema de los padres porque cuando algún joven o algún niño o algún adolescente ha tratado o ha dado algún indicio de que quiere tomar una actitud como esta se desarrolla un temor en los padres que impide que ellos actúen adecuadamente sí claro vamos a ver enfocándolo porque me parece muy buena la pregunta que hace Roy enfocándolo en la corrección exacto hay muchos papás que cuando ya notaron que hay una ideación suicida en sus hijos ya les da temor corregirlos se paralizan claro y digamos con alguna justificada razón evidentemente porque no tienen las herramientas que a veces incluso ni los profesionales están suficientemente capacitados para abordar el tema corregir además como es un tema tabú de la gente trata mejor de meterlo ahí debajo de la alfombra y mejor no hablemos y eso es lo peor que puede pasar uno sabe que cuando se haga un suicidio lo peor que puede hacerse desde el punto de vista de difusión es que los medios den la noticia de que ocurrió un suicidio en tal lado etcétera porque esto genera un efecto de copiar exacto eso se sabe que los medios tienen una riesgo enorme en que tienen que manejar eso con suma discreción y no promover las noticias desde el punto de vista del evento que ocurrió ya como un hecho porque va a favorecer el que personas que puedan estar dudando puedan precipitarse a hacerlo pero eso no significa que no hay que hablar del tema y hablarlo en los medios y hablarlo en las casas y hablarlo en las comunidades en las iglesias exacto mientras más hablemos del tema más lo estamos poniendo en evidencia y más podemos estarlo conociendo y poder tomar acciones para prevenirlo digamos la persona que tiene uno dice que hay como tres etapas una es la ideación suicida la otra puede ser un gesto suicida el otro puede ser un intento suicida y el último que es cuando ocurre el suicidio pero bueno podríamos mencionar rápidamente esas cuatro etapas y tal vez en el otro segmento tener la colación un poco la realidad que yo conozco de la zona exacto perfecto bien estamos hoy conversando con el doctor Alberto Morales Mejarano acerca de los retos que presenta nuestra adolescencia y juventud y de cómo poder enfocar esto para que no sucedan eventos como los que estamos mencionando ahorita sobre el tema del suicidio y muchos otros más y que también deben de hacer las autoridades nacionales municipalidades entidades correlacionadas con el tema de la niñez patronato nacional de la infancia y muchas otras más para que esto pueda llegar a tener un final feliz y no un final triste como sucede en muchos casos regresamos a un instante para promover un cambio hacia la agroecología para el mejoramiento físico químico y biológico del suelo para mejorar la nutrición de nuestras familias soy Henry Guerrero hice crecer mi biofábrica de abonos orgánicos en Sarcero gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo para fomentar para fomentar la transformación productiva para fortalecer la competitividad Banca para el Desarrollo financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento de Lina contacte nuestros operadores financieros acreditados mi nombre es Alberto Sosureña vivo en la Reserva Indígena que Tivisí estudio tengo 15 años vivo con mi mamá mi papá y mi hermana en mis tiempos libres me gusta andar a caballo y jugar bola y también salir a caminar aquí en la Reserva hace 4 años llegó el internet gracias a Cable Santos y me ha servido mucho a mí y a mi hermana que ahora estudia en la universidad por medio del programa Hogares Conectados hemos recibido una computadora lo cual ha beneficiado a toda mi familia para acceder a internet mi nombre es Greta María Breña Vázquez vivo en Kichirrisí gracias a Dios ahora por medios de Hogares Conectados tenemos la facilidad de tener el internet ya que ellos dos son beneficiarios y con eso ellos se ayudan para hacer sus tareas ella en la universidad entonces ella estudia desde la casa con ese beneficio que nosotros tenemos nos ahorramos un montón hasta pasajes hasta las mismas copias o sea todo todo lo ellos lo buscan por medio de internet gracias a Hogares Conectados mi sueño es ver a los profesionales me siento muy orgullosa de ellos gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región bien 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 continuamos en Hablemos un programa cultural y objetivo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión un canal de Copesantos RL con repris los días miércoles a partir de las 7 de la noche y también este programa lo pueden ver en Youtube a partir del próximo jueves hoy conversando con el doctor Alberto Morales Bejarano acerca de los retos que enfrenta la juventud costalicense y los adolescentes y estábamos hablando el doctor nos estaba explicando acerca de todas las etapas del suicidio o de suicidio que se dan y es un tema al que hay que ponerle muchísimo cuidado porque a veces hay y como decía aquí el doctor fuera de cámaras a veces más bien en vez de decir que un adolescente un joven cometió un error lo aplaudimos no lo aplaudimos porque tampoco es así pero cuando hay que despedirlo de este mundo todo nadie dice que cometió un error hablamos de las bondades que él tenía lo bueno que era pero no que cometió un error y que está dejando un mal ejemplo para las generaciones y eso pues tiene todas las razones el doctor no debe ser así tampoco eso sucede igual como con el tema de las agresiones de las mujeres entre más se anuncia más se dan hay como un temor de que no sea más no es un temor sino que es como igual como una pandemia cada día cada semana que hay un suicidio un femicidio porque el señor estaba con medidas de protección y nunca la respetó pero uno piensa que pasó ese evento y ya no va a pasar más y al día siguiente otro más y así sucesivamente ¿verdad? yo definiría digamos el suicidio en general como una solución extrema ante una situación dolorosa en donde la persona no encuentra más salida que el suicidio yo pienso que la gente en términos generales no quiere suicidarse sino que simplemente no encontró dentro de todo el funcionamiento alrededor de él una escapatoria una alternativa un sistema que lo apoyara o una respuesta que lo hiciera detenerse o cambiar de opinión pero es una situación extrema ante un dolor un tenso dolor emocional de la persona y que llegara a a a a a esa solución muy probablemente muchas de las personas no están buscando al final querer morirse pero la gente que está en la parte de los papás tendrá la capacidad para identificar que ese joven tiene un problema que lo puede llevar a tomar decisiones de ese tipo se dice que se dice que las personas que se suicidan haciendo lo que se llama autopsias psicológicas que es como volverse para atrás y revisar que venía él haciendo que venía diciendo entonces siempre se encuentran señales que venía dando la persona de que hablaban de que estaba con un malestar persistente de variable intensidad o de mucha intensidad que tal vez no supimos leer eso que estaba pasando que estaba encerrado en su cuarto que era muy solitario o sea que que era tenía un rendimiento académico muy bueno aceptable y lo baja que nunca había consumido licor y lo hace y se pega una buena borrachera que tiene cambios de carácter importantes que empieza a perder interés por lo que antes le gustaba que empieza a hablar de la muerte que empieza a despedirse que empieza a regalar cosas pero que no nos habla así directamente estoy triste quiero suicidarme no, no incluso con los adolescentes hablamos que el adolescente nos actúa más que lo que nos dice los adultos esperamos que digamos más y actuemos menos pero el adolescente usualmente son sus conductas los que nos están expresando cuál es su malestar y es ahí donde si nosotros volvemos a una cosa anterior la crianza de los hijos es todo un arte y como un arte requiere de tiempo de cantidad y de calidad las dos cosas no solo una porque antes estuvo muy de boga decir nuestros hijos lo que necesitan es tiempo de calidad no o sea si nosotros queremos saber qué pasa con nuestros hijos tenemos que estar ahí y el estar ahí es dedicar tiempo en cantidad también no solo de calidad si podemos mezclar las dos cosas qué bueno pero si queremos saber qué pasa con nuestros hijos por lo menos compartamos una comida con ellos al día sin aparatos electrónicos a la par de nosotros y conversemos con toda la naturalidad del mundo que ahí van a surgir espontáneamente todas las cosas sin que estemos juzgando a nadie sin que estemos interrogando sin que estemos armoniando porque así funcionan los espacios ni comparándolo ni comparándolo con nadie exacto y esto 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 que yo estoy diciendo está demostrado con estudios con evidencia científica de que compartir al menos una comida al día con los hijos previene trastornos de la alimentación tipo anorexia tipo bulimia tipo obesidad previene el inicio de la actividad sexual temprana y previene el uso de drogas y consumo de drogas y abuso de drogas o sea ese espacio tan natural tan espontáneo que lo hemos ido perdiendo es como un buffer como un sistema que amortigua todas las tensiones familiares y que permite que se diluyan y pueda la gente tener ese espacio donde se sienta aceptado comprendido querido pero no es nada programado o sea no es que tenemos que hacer un guión para ir a cenar no, no pero si lo hacemos como una práctica rutinaria se convierte en ese sistema que funciona así entonces y luego con los adolescentes hay un término que me gusta mucho que es la escucha empática o sea con los adolescentes tenemos más que escuchar que hablar escucharlos y empática ¿por qué? porque si me pongo los zapatos del adolescente y trato de entender qué es lo que le está pasando evito prejuzgarlo y evito cortar la comunicación de entrada porque los papás ansiosamente y eso todos los que hemos sido padres nos ha pasado cuando un hijo empieza a hablarnos de un problema nosotros ya sin que termine de decir hemos aconsejado ser moniado y regañado y ahora sí ¿qué era lo que quería decir? no había ni arrancado ya nosotros por la misma ansiedad y eso tenemos que aprenderlo o sea y eso tenemos que aprenderlo en espacios donde otra tarea para las municipalidades las escuelas de crianza estilo las que tiene el Patronato Nacional de la Infancia que funciona en algunos lugares muy bien deberían existir en todas las municipalidades donde los padres de familia puedan ir con profesionales a poderse capacitar y entrenarse en todas estas habilidades que son habilidades sociales que podemos aprenderlas como padres de familia ahora con el tema del suicidio específicamente la salud mental en nuestro país anda de capa caída y totalmente también desatendida esto se ha hablado mucho mucho en los medios y es una tarea pendiente enorme pero yo digamos una realidad que ustedes conocen muy bien y lo que voy a decir no es nada nuevo porque parte del trabajo comunitario de la Universidad de Costa Rica que se ha hecho aquí en Dota en Tarrasú y en San Pablo sobre el tema de suicidio porque siempre Dota y Talamanca Talamanca San Pablo San Pablo Dota o sea uno ha encontrado ahí las tasas de suicidio más altas en 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 general en el país si hablamos de por medio de población porque la población de aquí no es tan grande pero hablando del problema de ella con otras son la incidencia la tasa es muy alta entonces ellos yo quisiera llamar porque esto es tarea de los políticos también no solo desde salud no solo desde la escuela etcétera pero digamos esta gente identificó cuatro cosas que ocurren por ejemplo en Dota una ellos mencionaban que Dota es un cantó que creo anda por 155 años y que habla de ellos identificaron que desde la familia fundadora o familia fundadora del cantón de Dota se han perpetuado y han persistido por décadas diferencias personales y resigas personales que siguen digamos mediando en las relaciones interpersonales como una característica de la comunidad luego ellos han mencionado que la geografía también juega un factor con la gente que han entrevistado que ha llegado con dedicación suicida o que ha hecho intentos suicidas que la geografía que es este lugar es paradisiaco o sea la zona de los santos es paradisiaca pero particularmente para los que venimos de afuera pero la gente que está viviendo este valle rodeado de montañas tan impresionantes la gente dice que se siente encerrada y que esto es a veces agobiante así es los términos que dicen luego hablan de que en términos generales valores y moral hay todavía dificultades muy importantes hay un digamos un conservadurismo religioso que eso por sí mismo no es malo pero es malo cuando se vuelve juzgador y cuando impide que las personas puedan expresar sus sentimientos por ser juzgados y que además se mantienen digamos roles de género muy tradicionales que hacen que una estructura familiar funcione dentro de un esquema que pone en desventaja a algunas de las personas del núcleo familiar y que sumado a esto a todo esto genera una sensación de malestar y de pérdida de esperanza y finalmente es interesante que cuando se habla con las personas ellos no identifican el suicidio como una cuestión de que yo como persona estoy triste estoy deprimido y por eso es que llegué a la idea de hacer un intento suicida sino que es lo perciben más bien como que el tejido social e institucional no es un tejido social amistoso afectivo contenedor sino que es un sistema que tiende a expulsar a las personas entonces ¿cuál es la respuesta para esto? bueno la respuesta es tenemos que mejorar los mecanismos de escucha y por ejemplo esto las casitas de escucha que es una experiencia enorme muy interesante que funcionó en Talamanca y hizo que descendiera las tasas de suicidio significativamente pues las casitas de escucha es un mecanismo para escuchar a las personas donde la persona puede recurrir para ser escuchada y que la persona identifique donde puede oír para ser escuchada sobre todo en momentos de crisis lo otro es como favorecemos o prevenimos el aislamiento de las personas como las acercamos las sacamos de las casas las hacemos más participativas que se involucren más en actividades lúdicas en actividades de compromiso social y de apoyo social a otras a otras personas y finalmente romper el silencio lo que hemos dicho hablar del tema o sea cada vez que hablemos más del tema vamos a estar preveniendo suicidio en general no es ocultándolo como vamos a resolver el problema y al final lo que es la responsabilidad política la organización y la coordinación interinstitucional donde hay todos los que yo dije antes escuela colegio salud iglesias liderados idealmente por las municipalidades pueden jugar un papel en esto muy importante bueno está con una conclusión bastante bastante interesante y ojalá que nos esté escuchando el alcalde de otra que generalmente nos escuche porque se demuestra la conversación que no solo es un tema familiar que lógicamente lo es también sino que es un tema estructural bien vamos a la última pausa regresamos hoy conversando con el doctor Alberto Morales Bejarano que nos está dando una magistral charla de cómo prevenir cosas y ayudar a la juventud a los jóvenes o los adolescentes para que enfrenten los retos que tenemos o que tienen todos los días por delante que son como dijo el doctor al principio para muchos muy agobiantes y también para la sociedad de hecho también es un tema muy agobiante y que generalmente no hemos tratado como debe ser y eso está generando yo diría como una especie de estrés doctor estrés en los adolescentes y jóvenes de Costa Rica regresamos en un instante y y Gracias por ver el video. Sueñe, construya y haga realidad con Copetarra Subferreterías. Por la compra de cada 20 mil colones, participe por taladros, ventilador, lijadora, aspiradora, generador y una hidrolavadora. Son nueve premios, nueve ganadores. Sea parte de Sueñe, Construya y Haga Realidad con Copetarra Subferreterías. Aplican restricciones, el reglamento, el punto de venta. ¡Gracias! Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos. Un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las seis de la tarde por Radio Cultural de los Santos y por el canal Altavisión, canal de Copesantos RL con repris los días miércoles a partir de las siete de la noche y en YouTube a partir del próximo jueves. Todos los programas de Hablemos están en YouTube. Doctor, ¿cómo añoró, cuando lo escucho a usted, lo que contaba Calufa en su libro Marco Ramírez? Todo lo que vivía ese mundo de Marco Ramírez en la imaginación de Calufa, muchas tal vez realidades, con esa libertad y con esa forma que lo vivía él y ver lo que usted nos está contando ahorita y en la realidad en que estamos. Marco Ramírez fue engañado, castigado montones de veces por su mamá, por las tortas que hacía y la seguía haciendo y vivía feliz. Y era un hombre, un muchacho feliz, ¿verdad? De acuerdo a la historia de Calufa, ya les recomiendo el libro este, por cierto, de Marco Ramírez. Pero ahora definitivamente con este panorama que usted nos está exponiendo, el mundo que enfrentan todos nuestros adolescentes es bastante complicado. Doctor, ¿y Roy? Adelante, Roy. Bueno, esta semana, doctor, tengo que preguntarlo porque creo que afecta en cierto modo. Esta semana hasta el cansancio ha estado en los medios de prensa, la carroza de La Huaca, que habla de la familia natural. ¿Cómo afecta esta situación? O no sé, usted desde su clínica sí ha atendido este tipo de casos. ¿Cómo todo este bombardeo, esta información, estos cambios en la familia natural, como lo están llamando todos estos días, este tema, afecta a los niños y a los muchachos? Y aquí, doctor, con síntesis, porque ya el tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Y son muy interesantes todos los temas y quedan varios consultos. Ok, bueno, ese es un tema, digamos, producto de los cambios sociales que se están dando y que yo lo que pienso es que el área natural es, o sea, no es un hombre muy feliz. O sea, me parece que... Es desafortunado. Es desafortunado, exacto, es la palabra que estaba buscando. Porque no responde a la realidad de enmarcarlo dentro de la familia natural como papá, mamá, los hijos, que ese es como el modelo, cuando sabemos que eso no es lo que predomina en nuestra realidad. Y si no, sino que ahora hay familias, o sea, y que son familias, porque la familia es el espacio donde se brinda contención afectiva y donde existen lazos emocionales que no necesariamente tienen que ser de sanguinidad. Entonces, decir que solo es la familia natural, para todos los otros que son la mayoría que viven en otra realidad, es estarle diciendo, mire, usted dónde está viviendo, con la familia que está viviendo, usted es una familia antinatural. O sea, incluso va hasta contra la misma naturaleza en general, o sea, pero bueno, ya eso es otra discusión. Pero sí, yo pienso que la gente tiene derecho a defender su posición y sus puntos de vista y en lo que cree, eso es parte del juego democrático, pero que también tiene que haber la posibilidad para respetar al otro y poder tomar tolerancia a la realidad que estamos enfrentando. Quierarse o no, se está dando y hay que tolerar. El 40% de las familias en nuestro país están jefeadas por mujeres, que son mujeres solas, o sea, el 40%, o sea, nada más para mencionar y no meterme con las familias monoparentales, ok, sino con las familias donde está a cargo la madre. Entonces, todas estas son familias antinaturales. Sí, y eso me parece un error. Claro, me parece a mí también que es un tema de oportunismo comercial, porque lo hacen para atraer, o mi criterio, lo hacen para atraer a un sector de consumo, que en este caso son las familias que van a llevar a sus estudiantes a esa universidad, y entonces como que están apuntando a los ultraconservadores para atraerlos, porque así es como lo veo, porque a mí tampoco me llama para nada la atención, me parece que sí es muy poco tolerante la forma de representarlos. Doctor, ok, hemos estado observando muy buenos resultados del aporte del Ministerio de Educación en los centros educativos con el tema de sexualidad, y esos buenos resultados se están reflejando directamente en la disminución de embarazo adolescente. ¿Sería una buena alternativa copiar ese esquema o ese sistema para llevarlo en búsqueda de salud mental en los centros educativos? ¿Evitar el embarazo adolescente? No, es que a raíz de la entrada de las guías de sexualidad, la cantidad de niñas o adolescentes embarazadas ha disminuido, ¿verdad? Hay más educación sexual. Hay más información, y de una forma grupal, que es importante. Entonces, ¿debería el Ministerio de Educación copiar este sistema para hacer terapias o llevar a los jóvenes mejor salud mental? Yo pienso que sí, porque es interesante, embarazos adolescentes, en 1973 el total de adolescentes que tuvieron un parto era un 18% y algo más. El año 2017 fue un 14%, o sea, hubo un descenso significativo en el número de embarazos adolescentes. Esto implicó que incluso hay una área que es las adolescentes menores de 13 a 15 años, que son un grupo ahí que todavía tenemos un número importante de embarazos, embarazos, que en el 2017 fue alrededor de 300 embarazos, pero bajó de 500. Perdón, este es el grupo de 10 a 14 años, de 10 a 14 años, en donde todos los casos es abuso sexual. Pero que tengamos 300 adolescentes, de 10 a 14 años embarazadas en el 2017, todavía es algo que no debe existir. Pero en el año 1973 teníamos 500, 550. Doctor, el tiempo no está acabando, ¿verdad? Claro. Pero me interesa, dice el doctor Alberto Monge, Alberto Valverde Monge, que excelente programa, lo está escuchando en el hospital y que lo felicita, doctor. Un saludos para él. Dice que fue su alumno. Exactamente. No diga eso. No, no, el viejo es él, no sé. Exactamente. Pero para terminar, entonces, hay tres cosas que se han jugado aquí para bajarlo. Uno, definitivamente, el programa de sexualidad y afectividad integral del Ministerio de Salud, que empezó en el 73, coincide en fechas. El otro es un programa que se llama un proyecto mesoamericano para disminución del embarazo adolescente, que está trabajando en las poblaciones donde hay más embarazo adolescente, pero usando anticonceptivos modernos de larga acción, como los implantes o los dispositivos intrauterinos de progestágeno, porque esos son, digamos, muy efectivos, de larga, o sea, que se ponen, duran de tres a cinco años y no hay que estarse preocupando por la protección anticonceptiva. Y lo tercero es una cuestión legal, que es la ley contra las uniones impropias, donde se aprobó esto también, todo es a partir de 1973, donde se aprobó que, primero, prohibir el matrimonio en personas menores de edad, menores de 18 años, pero también a castigar las relaciones cuando había diferencias de edades específicas en personas de menos de 15 años y personas de más de 15 años siendo menores de edad. Entonces, esa combinación de esas tres cosas, las guías, el proyecto mesoamericano y la ley esta, que es una muy buena ley, y son de las leyes que no dicen buenas porque contribuyen al cambio cultural, esa combinación de esas tres cosas yo creo que es lo que ha jugado para que, por primera vez en 25 años, haya un descenso en el número de embarazos adolescentes en este periodo, digamos, en este periodo. Entonces, todo esto, creo que el año que dije fue 1973, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy en... nada más lo corrijo, porque estaba pensando en otro dato, pero es a partir del 2013 todo esto. Sí, sí, correcto. Donde hubo este descenso del embarazo y que tiene relación con estos tres eventos importantes que se juntaron, uno que es salud, otro que tiene que ver con el aspecto legal y otro que es con el aspecto educativo. Coordinación intersectora e institucional no existió, para nada. Son cuestiones de gente de los diferentes sectores que estaban preocupados y empujando estos temas. Ahora imagínense si lo hubiéramos hecho concertado, coordinado, el impacto probablemente sería mayor, pero aún así, vean cómo hay cosas que si se impulsan, nos hace llevar a menos resultados y que es posible que hayan cambios positivos. Entonces, por ahí tenemos que meternos. Doctor, la mala noticia es que el tiempo se nos está acabando. La buena noticia es que ya a usted lo tenemos aquí en la zona de Los Santos y usted nos prometió que va a estar con nosotros el otro año, igual que su esposa, la máster, doña Marcela Rodríguez Canosa, que también ella es socióloga y terapeuta familiar, que va a estar compartiendo con nosotros otros temas. Porque aquí se nos quedan varias cosas. Acaba de hablar hace un rato de las casas de escuches, que se están implementando en Talamanca, o se implementaron en Talamanca. Aquí hay un reto para todos los señores alcaldes y alcaldesas de la zona, sobre todo con el tema del suicidio. Queda por analizar la falencia en el sistema educativo, que también, ¿verdad?, que es bastante notorio, lamentablemente. También usted nos habló sobre que hay fallas en la parte de las congregaciones religiosas, en las iglesias al respecto, que tampoco cumplen el rol que deberían de cumplir sobre estos temas. Y curiosa curiosa, ahorita están dando terapia, por ejemplo, a la gente que se está pensionando. Le están dando una inducción para que se preparen para la pensión. Importantísimo. Es muy importante. Pero estamos descuidando la parte de la juventud y la parte de la adolescencia. Ahí es donde hay que ir caminando con ellos de la mano, porque si tenemos una formación sólida, tal vez al final no tendríamos que estar pensando en una terapia para los que van a pensionarse, por ejemplo, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Ha sido, como siempre, una charla muy profesional. Te delego con un catedrático, doctor. Claro, por supuesto. ¿Dos doy? Excelente. Y como lo mencionaba, aquí les quedan muchos temas por conversar y esperamos tenerlo pronto. Tal vez... Y aquí el mensaje es, escuchemos. Padres, escuchen a sus hijos, escuchemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque si los escuchamos y tenemos una hora con ellos, como decía el doctor, de almuerzo, un desayuno o una cena, semanalmente o por día, ahí estaríamos logrando ya un gran objetivo. Y no delegar esa responsabilidad. Y no delegar esa responsabilidad. Si necesitan ayuda, pues el doctor está acá en... Doctor, ¿la clínica está ubicada? Centro médico San Marcos, al frente del carpintero. El carpintero ahí. Hoy sí me traje el número, es el 25463111. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar compartiendo los años, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y un placer. Y hoy en ocho, nos veremos en un nuevo programa y hablemos con otro doctor también. Bien, viene el doctor, un especialista en emergencias, emergenciólogo del hospital de Cartago, el doctor Roberto Nils, con mucha experiencia en el tema, también para hablar de experiencias y vivencias. Buenas noches, y nos vemos, y nos vemos de hoy en noche. Venga, hablemos. Muchas gracias. Venga, hablemos. Venga, hablemos. Gracias por ver el video.